¡Hola! Bienvenidos a Magios Iniciativ, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy estamos en el Museo Art Toys y les vamos a presentar una pequeña entrevista y un recorrido por el museo. ¡Comenzamos! Magios Iniciativ visitó el Museo Art Toys, ubicado en la Avenida 5 de Mayo, número 23, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Aquí podrás encontrar figuras basadas en personajes de la cultura pop, de licencias como Star Wars, Marvel, DC Comics, Warner Bros. Una colección de líneas Hot Toys y Sci-Show. Art Toys es el primer museo en la Ciudad de México, donde encontraremos lo mejor de los universos de Marvel y DC Comics. Visítalo, pasarás un rato muy agradable. Bueno amigos de Magios Iniciativ, ya estamos en el Museo Art Toys y nos encontramos con nuestro amigo Ernesto Santos. ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, y ustedes Cora y Merci, bienvenidos. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Platícanos, ¿qué es el Museo de Art Toys? Bueno, el Museo de Art Toys surge como la inquietud de varios coleccionistas por conocer este tipo de figuras que se llaman Hot Toys, Sci-Show Collectibles, varias marcas que manejan licencias desde DC, Marvel, Star Wars, Terminator, digo, parte de la colección que van a encontrar aquí. Pero nosotros vemos este tipo de figuras como un arte, ya que están inmiscuidos muchas personas como diseñadores industriales, diseñadores de materiales, de todo esto. Entonces nosotros lo vemos como una apreciación más artística que como una figura coleccionable. Muy bien, ¿y cómo inició la idea de empezar con el museo? Bueno, esta es una inquietud de varios coleccionistas, de hecho todas las piezas que ustedes ven aquí en el museo, es una colección de varios coleccionistas mexicanos. Entonces la inquietud viene de años atrás, unos tres años, y digo, se organizaron y dijeron, este tipo de figuras pues deberían como tener un alcance más al público en general, la gente que le gusta franquicias como Star Wars, las franquicias como Marvel, DC, todo eso, pues la inquietud más que nada, que la gente vea el detalle, el cuidado que tienen estas figuras, ¿no? Es la inquietud que debe impulsar todo esto, ¿no? Que la gente conozca las figuras de un sexto, que es lo que más hay en este museo. ¿Cómo les fue la inauguración? Sabemos fue hace poquito, ¿cómo les fue con las personas que vinieron y con la inauguración? Muy bien, mira, fíjate que nosotros a pesar de que estamos en un punto muy concurrido en el centro histórico, sí, fue una buena respuesta, recibimos alrededor de unas 200 personas el sábado y domingo, que fue la apertura hace dos semanas, y sí, o sea, hubo gente, tanto coleccionistas, había gente, familias enteras, abuelitas, que venían y veían esto, y se les hacía impresionante, ¿no?, el detalle que manejan estas marcas, entonces, nos fue muy bien, hubo muchas inquietudes, les dimos toda la información para que, digo, ellos conocieran a detalle lo que se trata de este tipo de figuras, ¿no? Y sabemos que hubo una rifa, ¿cómo fue la mecánica de la rifa? Se me olvidó comentarles, la rifa todavía no se realiza, se realiza el próximo 13 de enero, a las 3 de la tarde, y digo, ahorita la gente que entre hasta esta fecha van a poder tener la oportunidad de ganarse una figura que más adelante les vamos a mostrar, es un Robocop de un sexto, de la marca Hot Toys, es de metal en casi toda la totalidad de la figura, y digo, estén pendientes porque esa figura es una de las más, digamos, representativas de la colección Hot Toys. ¿Y cómo pueden entrar a la rifa? Vienen con su entrada, digo, vamos a mencionar ese aspecto, la entrada para adultos cuesta 80 pesos, los niños y adultos mayores están en 50, y si vienen familias de 4 integrantes, está un pase familiar que cuesta 200 pesos. Platícanos qué figuras podemos encontrar en el museo. Sí, estamos separados por franquicias, bueno, ustedes entran, está DC, ya saben, la evolución de Batman, desde el Batman Dead and West, pasando por el de Michael Keaton, el de Christian Bale, que digo, son los más entrañables, y ya lo más reciente está el de Ben Affleck, ¿no? Ya en Marvel tenemos, la mayoría son armaduras de Iron Man, como ustedes saben, Iron Man tiene alrededor de, no sé, o sea, hay un número impresionante de armaduras, pero nosotros tenemos casi todas de la colección Hot Toys, están separados igual Marvel por Avengers 1, Age of Ultron, Civil War, Winter Soldier, digo, ustedes en su recorrido van a poder ver todo eso. Y platícanos de la figura más exclusiva que tienen en el museo. Esa está un poquito en el recorrido, ya casi al final, es un Vito Corleone de Hot Toys, es de las figuras ya más codiciadas, porque es una figura descontinuada, su valor, pues, digo, ya es al aspecto de cada coleccionista, ¿no? Pero sí, ahorita debe ya estar rondando unos miles de pesos. ¿Nos puedes decir tu página? Claro, ahorita estamos, la página es www.museoarttoys.mx, y el Facebook, así nos encuentran, Museo Art Toys, ahí con mucho gusto les vamos a responder cualquier inquietud sobre la visita al museo. Ernesto, cuéntanos, ¿cuál es la figura favorita del público? Bueno, favoritas, muchas, pero la que más les llama la atención es el carro de Volver al Futuro, el de Lorean, digo, porque, pues, como ustedes saben, traen todos los detalles, igual que en la película, la escala, todo, respetan cada rincón del coche, entonces, pues, es una de las piezas que más llama la atención aquí. ¿Qué te parece si nos das el recorrido por el museo? ¡Comenzamos! Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidos aquí al Museo Art Toys, vamos a comenzar el recorrido y esperamos que sea de su hogar. Muchas gracias, pues, vamos, acompáñense, amigos. Aquí comenzamos con la colección de DC Comics, tenemos un poco lo que es la evolución de Batman, desde el Batman de Adam West del año 66, pasando por el de Michael Keaton de los 80's de Tim Burton, tenemos algo de la trilogía de Nolan, de la, digo, favorita de casi todos. De casi, fíjate, esta pieza, este, no la había visto, ¿no sí viene con este Batman? Exactamente, es un Tupac de la marca Hot Toys, ya ahorita ya un poco difícil de conseguir, pero sí, tú lo puedes poner igual cuando se arranca la capucha, está muy padre, es una figura muy completa, que de hecho, si mal no recuerdo, es una versión que mueve los ojos. Me habías comentado algo de esta era, este, yo te lo he preguntado. Exactamente, ese igual es una versión, la que se le llama DX, bueno, porque es una versión muy completa, mueve los ojos, así lo puedes dar como una intención a la figura, ¿no? De las figuras así más raras, está el Harvey Dent, ese ya es una pieza así súper, súper rara de ver en estos días. Tenemos igual de Dark Knight, de las, la primera, las primeras ediciones de cada figura, ¿no? El Joker, el Batman, Dark Knight, Harvey Dent, ya de la, de la tercera, Dark Knight Rises Bane, un, un pack doble, que es Jim Gordon con, con John Blake, el policía, el Batman que es, viene muy completo, que es la, digamos, una de las versiones definitivas, ¿no? Sí, vean que eso sí está, está bien padre, todos esos Batman. También tenemos, ya de, ya más reciente del universo cinematográfico de DC, el Joker de Jared Leto, en sus distintas, distintos trajes, sí, ese Joker, fíjate que casi no me late, pero bueno, figura, o sea, es casi idéntico, ¿no? que la, sí, ¿no? Y los accesorios que traen, sus esclavas, todo es de metal, es una figura también muy completa. Este Superman justo es como el más famoso, ¿no? Esta, esta, esta pieza, por el empaque, ¿no? Porque ese es el empaque en el que viene, ¿no? Exactamente, es una figura que cuidaron desde, como, como empacarla y todo, y digo, así, de lo más clásico, de, que tenemos memoria, ¿no? de las películas, que empezaron a retomar a los personajes de, de superhéroes, ¿no? de los años 70, a finales de los 70. Ese Batman también, si está su ropita de tela, está, sí, se ve bastante padre. Mira todos los detalles, te digo, aquí es como una aproximación más al arte, ya es como el coleccionismo, como, complementado con otras artes, eso está padre. Bueno, pues le queda súper bien el nombre al museo. Por aquí, ¿qué tenemos? La, la tubela de los años 60, este, pues es una de las piezas también que mucha gente pregunta, oye, esta pieza, ¿cómo la puedo conseguir? Y digo, obviamente hay algunas piezas en el museo que se pueden conseguir, hay otras que por su cantidad limitada, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? Ah, ok, o sea, que si yo ahorita como visitante, se me antoja alguna de estas figuras, ¿es posible que la pueda conseguir con ustedes? Exactamente, podemos hacer como, la pregunta con la marca directamente, y pues, si es posible, con mucho gusto les podemos hacer una contestación. Aquí ya está Marvel, digo, el favorito de muchos, ahí en la comunidad magia, jaja, Avengers 1, esa película que marcó tanto, la historia de los filmes de superhéroes, Como, después de tantos años, planeación y todo, este fue el resultado, ¿no? Desde Iron Man en 2008, Iron Man 1, marcó, y este fue el primer resultado de esa idea, ¿no? Y pues ahí tienen igual piezas ya, lo que se le conoce como taica, ¿no? Que es metal, todo metal, es de lo que a la gente más les gusta, Porque, estas figuras, pues, prenden ojos, el actor, las manos, todo, entonces, la posibilidad es infinita, y sobre todo, posarlos así, y darles una iluminación, y todo eso, es algo que, en verdad, desde una pieza que tú tengas, lo puedes apreciar bastante. Y aquí podemos ver, la situación de, de Tony Stark, algunas de esas piezas, las, las herramientas son de metal, y son como funcionales, o sea, están articuladas y todo, ¿no? Pueden ver como esta marca, Hot Toys, que es lo que, produce la mayoría de estas figuras, cuida así, impresionante los detalles, su equipo de, de producción de, en cuanto a materiales, y detalles, es, de lo mejor, aquí de este lado, creo que es, más Avengers, ¿no? Ahora sí ya. Sí, aquí es como, un universo cinematógrafo, ya en general, Ant-Man, la versión de, de la película, que le dieron ya, toda la importancia del personaje, tenemos Thor, The Dark World, Thor, Thor de la Uno, Thor de la Uno, ahí que tenemos una, una Capitana Marvel, ya algo más actual, su, su versión más, como la conocen ahorita, en el videojuego Marvel vs. Capitán, Esa es la que, es algo, una estatua de, Sideshow Collectibles, Premium Formal, cuando, Vision le entrega, el martillo a Thor, que esto se queda, no, que onda, no, casi, depredador, podemos ver al City Hunter, un busto, pequeño, y esta parte, aquí abajo, tampoco la conocen, esas son máscaras, igual, escala, life size, se le llama, tamaño real, de, de los, de los, depredadores, aquí estamos viendo, desde, depredador 1, depredador 2, un concepto, ahí de un depredador, samurai, que está, que tiene ahí, cortando un alien, la cabeza de un xenomorco, excelente, ahora vamos a verla, más de cerca, es una visión, de un artista, que, como sería, un depredador, en su versión, un samurai, este podemos ver al City Hunter, cuando le corten el brazo, que se está curando, de la franquicia, de la aliens, contra depredador, depredadores, el tracker, el jungle hunter, que es, favorito de muchos, berserker, el shadow, como pueden ver, los cráneos de otras especies, como los tienen ahí, que es lo que ellos coleccionan, trofeo, sus trofeos. Pues aquí seguimos, en la vitrina, estábamos viendo, del otro lado, el DeLorean, y ahí podemos ver, ya Marty McFly, ya con sus, accesorios, más representativos, pues digo, es una de las piezas, igual, consentidas, de esta parte, de muchos, Indiana Jones, uno de sus, uno de los personajes, más importantes, del cine, de aventuras, y pues ya prácticamente, finalizando el recorrido, en este, el museo Art Toys, pues a Star Wars, todos somos fans de Star Wars. Desde A New Hope, aquí con Obi-Wan, Chewie, Luke Skywalker, ya más reciente arriba, tenemos a Finn, con First Order, de Stone Trooper, una de las escenas, más famosas, de The Force Awakens, y pues aquí tenemos, reunidas a toda la saga, desde Darth Maul, los Stone Troopers, ese detalle, ¿no? Ahorita más adelante, van a ver un Yoda, meditando, no, creo que también, muchos les llaman la atención, y pues vean el nivel de, de detalle en ropa, en acabados, en verdad, es algo que, a la gente, le vuelve loca, cuando vienen, sobre todo que son fans, de esta franquicia, pues les encanta, ver todo ese nivel de detalle. Bien amigos de Magios Iniciativ, este fue un pequeño recorrido, en el museo de Art Toys, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado, de esta serie de videos, y Ernesto, invita a nuestros amigos de Magios, para que vengan. Claro que sí, acuérdense que estamos ubicados, en la avenida 5 de Mayo, número 23, aquí en el centro histórico, los esperamos, todos los días de 11, a 7 de la noche, ahorita en su horario vacacional, digamos, la entrada está en 80 pesos individual, adultos, niños y adultos mayores, están en 50, y el paseo familiar, está en 200 pesos, acuérdense que con su boleto, presentan a una figura, y de una figura de Robocop, y los esperamos, para ver lo mejor, de los mundos de Marvel, DC, Star Wars, y otras colecciones, aquí en el museo Art Toys, muchas gracias por visitarnos, amigos de Magios, y pues, estamos a su lado, Bien amigos, este fue el museo Art Toys, espero que les haya gustado, esta serie de videos, para el recorrido, y la entrevista que hicimos, esperamos que les haya gustado, este video, yo soy Cora, y yo soy Chinaski, comparte, suscríbete, y dale like, ¡Hey Magios! Bien amigos de Magios Iniciativ, ya me encuentro aquí, en la avenida 5 de mayo, número 23, estoy en el museo Art Toys, me voy a encontrar, con mi amigo Ernesto, quien me va a dar, el recorrido, para checar, toda esta colección, que tenemos aquí, amigo, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿no? 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 ¿no?